En Estelí, la Policía Nacional detuvo a un sujeto por abuso sexual. Preso por abuso sexual, municipio de Estelí, Roger Enrique, Fravia Cruz. Por robo con intimidación y hurto, los agentes del orden capturaron a varios sujetos. Dos presos por robo con intimidación, asalto, municipio de Estelí. Moisés Rodríguez Bellorín, Wilmer Josué Talavera Romero. Dos presos por robo, municipio de Estelí, David Alexander Fonseca Alvarado, Pedro Antonio Leiva Herrera. Droga, motocicleta y otros elementos se les incautó a cuatro sujetos. Preso por abastecedores de droga, municipio de Estelí, Alberto Daniel Gámez Mejía, Oliver Diomar Martínez Andino. Municipio de Condega, Víctor Manuel Arroliga Díaz. Evidencias ocupadas, 33.7 gramos de marihuana, 22.2 gramos de prac, una motocicleta, una pesa digital, cuatro teléfonos celulares, dinero producto de la venta de droga. Estos fueron los resultados de los planes ejecutados del miércoles 3 al martes 9 de julio. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.